Música Y ahora le haremos vueltas en círculo cantando A moler café, 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 a moler café Vale, ahora nos cogemos de la cintura de los compañeros ¿Por qué me gusta la adrenalina? no sé por qué porque me gusta la adrenalina no sé por qué Amore el café Amore el café Amore el café Amore el café Ahora nos crucemos de las rodillas de los compañeros ¿Por qué me gusta la adrenalina? No sé por qué ¿Por qué me gusta la adrenalina? No sé por qué Ahora nos cogemos de los tobillos de los compañeros. ¿Por qué me gusta la adrenalina? Yo no sé por qué. ¡Amole café! ¡Amole café! ¡Amole café!